Y los precios en términos reales marca que bajaron un 26,6% Y esto te digo, yo que estoy en una edad, muchos amigos que se están Mi ley tenía razón y bajan los precios Esto que van a ver es tremendo Alquileres más baratos El Ministerio de Desregulación publicó datos oficiales sobre cómo está la situación Dos grandes datos Uno, aumento del 211% de la oferta en el último año 211,9% Recordemos que acá tuviste desregulación La ley anterior, que eran tres años Un aumento anual muy fuerte para el inquilino Dejó de estar y ahora es un acuerdo entre privados A ver, oferta hay más, sin duda Sí, oferta hay más No sé si este nivel de oferta hay más Bueno, esto mide contra justo el año pasado Que era un momento muy complicado Esto es todo a través del Mercado Libre, ¿no? Exactamente, Mercado Libre hace una de las investigaciones Y también universidades De Itela y UCA, que tienen sus informes Dos antes, 11,9% Y los precios, en términos reales Marca que bajaron un 26,6% Y esto te digo Yo que estoy en una edad Muchos amigos que se están independizando Está pasando Se consiguen precios El año pasado a esta altura Era una locura lo que te pedían En general, con el nivel de inflación que tenías En dólares Te pedían Quizás 500, 600 dólares por un Monambient Un disparate Ahora se consiguen En distintos barrios de la capital federal Monambientes por 400 mil pesos 300 Yo miro bastante propiedades Pero quiero ver cómo está el mercado Acá, afuera Siempre voy mirando con datos Alquileres Gran Buenos Aires De casa Todos delirados Sí Obviamente no tiene nada que ver con esto No es un dos ambiente Delirado Muchos siguen pidiendo en dólares Las casas Todos en dólares Si hablas de un barrio cerrado Ninguno Ninguno en pesos Todos en dólares Sí, sí Históricamente Yo recuerdo 10, 12 años atrás Históricamente Una casa en un barrio cerrado Tenía otra Hoy está mucho más caro en dólares Sí No quiero ser abogada del diablo Por un lado Entiendo al propietario Que viene De los últimos dos años de la Argentina Con 211 de inflación Muchos perdieron Muchísimo contra la inflación Y dicen Bueno Para asegurarme lo pongo en dólares Pero dejame decirte Que el propietario Que este año Fijó su alquiler en dólares Ganó menos Que si lo hubiera atado Por inflación No, no Pero históricamente Vos ves Los precios Que históricamente Tenían en dólares Están mucho más caros Claro De vuelta Es un nicho aparte No tiene nada que ver Con lo que es un departamento Dos, tres ambientes Es un nicho aparte Que además es mucho más caro Sí Encima del transporte Con lo que se encarga Este año Otro factor Que siempre lo decimos acá Antonio Además de que haya más oferta Es la aparición De créditos hipotecarios Sí Eso sí o sí Te tira los precios Hacia abajo Porque las cuotas Más o menos Están en 500 600 mil pesos Hipotecarios Entonces te pone un tope Para los alquileres Sí lo que Último Lo que está cambiando mucho Es que el año pasado A esta altura Tenías una gran ampliación De los alquileres temporarios En dólares Y eso está dejando Muchos están volviendo Al alquiler tradicional Claro Y bueno Al tener vos la libertad De pactar a un año A dos años A tres En dólares En petróleo En lo que quieras El costo que implica Alquilar por las aplicaciones Que cada dos o tres días Tenés que ir a limpiar El departamento Claro Que si vos lográs Un buen inquilino A largo plazo Es mucho más cómodo Es mucho más práctico Ahora Esa es la tendencia Inquilino a largo plazo Pero y Y después Ah No iba a hacerte un comentario Y nada más El tema crédito hipotecarios Es fundamental Ahora La dispersión de precios Que hay En metro cuadrado De la propiedad Increíble Tenés de todo La dispersión metro cuadrado De un departamento Dos ambientes En distintas zonas De Buenos Aires De todo Y hay que negociar Sí Hay que negociar Porque hay propiedades Que están en buen precio Todavía sí Para un crédito hipotecario Están en buen precio Bueno Después de que Derogaran La nefasta Ley de alquileres Demuestra Que mi ley Tenía razón Los precios De los alquileres Están bajando Nominalmente Obviamente Pero están bajando Como vemos Además Aumentó la oferta Más oferta Te trae mejores Mejores precios Más beneficios Vemos que aumentó El 200% La oferta De alquileres En el último año Si la gente no quería Poner sus alquileres Sus viviendas En alquiler Porque no les convenía Por la nefasta ley De alquileres Que el único que hizo Fue destruir todo Desastre Y el kirchnerismo Bancaba eso Miren como cambió Y ahora los precios De los alquileres Bajaron un 20% El 26,6% En términos reales Es un número Muy grande Entendiendo De los precios Que hay ¿Hay disparidad De precios? Claro El kirchnerismo Deja un desastre Es obvio Hay gente que reclama Porque los precios Están dolarizados Obvio El kirchnerismo Deja un desastre Es más Fue por el miedo Del kirchnerismo Que los tenían Dolarizados Porque esto No es de mi ley Ya el año pasado Venían Enredarse años Se viene Alquilando En dólares Pero el año pasado Fue tremendo Justamente Por culpa De la ley De alquileres Y todas estas Prácticas Kirchneristas Del desastre Que hizo Alberto Fernández Y hay gente que dice No Pero yo estaba pagando El año pasado No sé 100 Y ahora estoy pagando 200 O 300 Si Que puede pasar Pero Esos 200 A 300 Te subieron Sin que lo supieras Hasta noviembre Ese es el tema Hay mucha gente Que dice No Ahora me subió Estoy pagando Un alquiler muy caro No puede ser Esto no es así Hasta el año pasado Claro Si Pero Pero no es que subió En estos últimos meses Porque lo que hagamos de ver Es que en estos últimos meses Bajó Cuando subió Fue antes Ahora Si alguien me dice Que entró a alquilar En febrero Y se lo subieron ahora Bueno Será un caso particular Pero no es lo que está pasando Estamos viendo que En términos reales Ha bajado casi un 27% Los alquileres están a la baja Y van a seguir bajando Es más Como escuchábamos Los que tomaron la decisión Para resguardarse En dólares Se equivocaron Porque les hubiera convenido Ajustar por inflación Y hubieran ganado más Terminaron perdiendo Por ahí te lo subieron Un montón A dólares Pero terminaron perdiendo Versus si lo hubieran Ofrecido Los alquileres En pesos Ajustados a la inflación Ahora Hay distorsiones de precios Sí Siguen estando carísimos Sí Siguen por ejemplo En capital Siendo de las ciudades Más caras De la región Sí Pero eso es el desastre Que dejó el kirchnerismo No se soluciona En tan pocos meses De hecho hay mucha gente Que dice No pero gobierno Ahora gobierna mi ley Pero que quieren Que solucione Décadas En un par de meses Acá está el mejor ejemplo Ok gobierna mi ley Pongámosle que alguien El día Uno de gobierno Se puso a construir Un edificio ¿Ya está listo? No lo más probable Que no Entonces ¿Cómo pueden pretender Que si una vivienda Tarda más de lo que Se va de gobierno Bajen entonces Los precios De los alquileres Justamente se necesita Que se creen Nuevas viviendas Más viviendas Que los que no las Quieren alquilar Las empiecen a alquilar Incluso estamos viendo Algo que también Lo acaban de decir Que es una Excelentísima Tendencia De cómo Y que demuestra Nuevamente El mercado Cómo se va ajustando Y cómo va beneficiando A la gente Esto que decían Que muchos precios subieron Justamente Y lo mostré El año pasado Por culpa de los desastres Que hizo el kirchnerismo La ley de alquileres Nadie quería alquilar A largo plazo Tres años Que no te pagaban nada No te ajustaban No sé nada Entonces lo metían En un Airbnb Y les convenía Mucho más Infinitamente más Además te pagaban En un peso Que se devaluaba Ahí lo tenían En cambio En dólares Ahora Deja de ser conveniente Tener un Airbnb Lo que vamos a escuchar Prefieren tenerlo A largo plazo Es verdad Si alquilan Cada dos o tres días Tienen que enviar Ahí constantemente Una persona que limpie Que le tienen que pagar Le sacan las comisiones De Airbnb Te hace más conveniente Que sea a largo plazo Si conviene Más a largo plazo Entonces son más Ofertas de alquileres Para que la gente Común y corriente Lo pueda alquilar Y si hay más ofertas Entonces van a terminar Bajando los precios Aún más Ganan todos Pero esto El kirchnerismo No lo vio El kirchnerismo Fue culpable De que justamente Destruyeran todo Además La flexibilización De los contratos En el alquiler Contribuye A esta estabilización Del mercado Que tengamos precios Mejores Se hace más fácil Todo Pero no la ven No la entienden Pero bueno Me gustaría que me dijeran Ustedes En los comentarios Que opinan Como les digo siempre No se olviden Darle like Me gusta al video Esto es importante Para que este video Se muestre Lo mismo Compartirlo Así más gente Se entera De estas noticias No se olviden De suscribirse Y activar la campanita Muchos de ustedes Seguramente están viendo Este video Sin estar suscritos Ayúdan un montón Al canal Lo pueden hacer Y es gratis Acá abajo Les dejo las redes sociales Y nos vemos En un próximo video Yo soy Cris Y tomate como Hasta la próxima Chau